¿Qué papel juegan los universitarios en estas elecciones? ¿Qué papel juegan los universitarios en estas elecciones? Lo que es importante es que finalmente se les reconoce, siendo jóvenes, la posibilidad de marcar no este presente, no estas elecciones, sino el futuro que querrán para ellos, para sus familias, para sus hijos y para lo que ellos quieran hacer como profesionistas más adelante.